Prácticamente en una semana Talleres va a definir gran parte o una parte para que no me digan exagerado o que vamos a reducir a Talleres en lo que pueda pasar en 48 horas en el partido entre Sao Paulo e Independiente Rivadavia de Mendoza. Por supuesto que antes está el de este fin de semana que puede tener mucho que ver en la repercusión de esos dos partidos porque Talleres va a enfrentar a Vélez y para mí ahí también va a asegurar o no su clasificación a los cuartos de final o va a ponerle un candado, un paso más importante a esa clasificación. Ahora Talleres es el único equipo que tiene menos de 48 horas de descanso entre el torneo local y la competencia internacional o entre la competencia internacional y el torneo local. Es el único equipo argentino que va a tener un solo día para poder descansar y después enfrentar otro de los partidos importantes y trascendente. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hay muchos de ustedes que me hablan a través de Instagram, que lo ponen a través de los comentarios o de TikTok, a los cuales agradezco mucho. Los invito a que se suscriban, a los que me siguen en Instagram muchas gracias y a los que no lo pueden hacer, acá abajo aparece mi Instagram o TikTok o Twitter o lo que ustedes quieran. Ahora yo me puse a repasar los otros equipos argentinos, Boca, Racing, River, Estudiantes, Defensa y Justicia, Godoy Cruz, todos los que compiten en la Copa tanto Libertadores como Sudamericana y ninguno tiene menos de 48 horas de descanso entre el partido internacional y la Copa de la Liga. Y acá Talleres es uno de los principales animadores del campeonato y uno de los principales animadores del último tiempo porque se sabe que está ahí, que tiene un plantel dicho por su presidente de mucha jerarquía y que vale muchísimo, que se está peleando el poder ingresar a los cuartos de final y yo no tengo dudas que dentro de los equipos que se pueden clasificar a los cuartos de final, más allá de que esta Copa de la Liga permite que cualquiera que se clasifique sea candidato, porque es una realidad. La última Copa de la Liga creo que nadie apostaba por Rosario, Central y Platense en una final y terminan llegando porque después los partidos mano a mano, a un solo partido, hace que vos tengas que planificar un partido y si el equipo que está al frente te hizo una buena planificación, te hizo una buena estrategia, te pueda complicar, vos puedas eliminar a equipos a priori más fuertes que vos y los equipos con menos recursos también te puedan eliminar. Lo cierto es que contra Sao Pablo va a jugar el jueves 4 de abril y el sábado 6 va a estar jugando frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. O sea, estamos hablando de que juega el jueves a la noche, termina cerca de la madrugada del viernes, tiene el viernes para descansar, descontracturar y todo, y el sábado tiene que ya volver a pensar en un día de partido con todo lo que eso implica, moverte del hotel al estadio, estar temprano en la cancha. Es decir, no va a tener ni siquiera un día porque esto por lo general los partidos se planifican con un día de descanso, o después un entrenamiento con los que jugaron, que tengan las cargas bastante bajas, que hagan entrenamientos más que nada para recuperarse y no tan intensos. Talleres en el medio entre Sao Pablo e Independiente Rivadavia de Mendoza no va a poder moverse mucho, no va a poder hacer ningún entrenamiento, solamente va a tener que hacer descansar a algunos de los futbolistas que jueguen, porque yo no tengo dudas que va a ser la seguidilla. Vélez titulares, Sao Pablo titulares y ya sí o sí y obligadamente tengas que poner a suplentes, ni siquiera un mix les diría, frente a Independiente Rivadavia. Y encima después tenés el viaje a Barcelona, el partido contra el equipo ecuatoriano y otra vez la definición. Por eso digo que en esas 48 horas o vos te acomodás o empezás a agarrar la calculadora, empezás con las preocupaciones a futuro. A mí me parece llamativo que Talleres sea el único equipo del fútbol argentino que tenga menos de 48 horas de descanso, solamente 24 horas y que juegue un partido de la Copa y un partido de la Copa de la Liga y un partido internacional tan pegado y tan cerca. O sea, River tiene cuatro días de descanso, Boca me parece que tiene dos días, lo mismo pasa con estudiantes, lo mismo pasa con defensa y justicia, juegan por lo general el miércoles y el domingo, creo que River juega el martes y el domingo y todo. Vieron, cuando hablamos, y yo no creo que Chiquitapia se siente con el resto en la Asociación del Fútbol Argentino diagrama y diga, acá voy a complicar a Talleres porque se sabe que Andrés Fassi no está de acuerdo con muchas de las políticas, con muchas de las cosas que tiene puntualmente Tapia y compañía, pero no creo, así como no creo que se junten los árbitros y digan, mira, hoy le vamos a cobrar un penal en contra a Talleres, le vamos a cobrar un penal a favor a Boca, un penal a favor a Barracas, un penal a favor a River, no creo que suceda eso. Sí creo que hay veces que el arbitraje es obsecuente, que como quieren quedar bien con el jefe y el jefe es Chiquitapia y el jefe por ahí son otros pesos importantes en el fútbol argentino, terminan cobrando un penal, terminan no viendo una mano, terminan dudando en un offside, es por ser chupamedias del poder para que después cuando aparezca un amistoso en Arabia Saudita que se cobre en dólares, los pongan a esos árbitros y a esos Barr y todo como principales candidatos, así como tampoco creo que en el calendario digan, vamos 100% a perjudicar a Talleres, pero sí creo que es como que dicen, bueno, está el pedido, porque creo que Fácil lo dijo en estas semanas en cuanto a notas, está el pedido de Talleres para rever lo que pueda pasar con Independiente Rivadavia, ver de mover, ver la chance, y acá siento que no es que lo quieren perjudicar, sino que le dicen, problema de ustedes muchachos, quieren jugar, quieren jugar dos competencias, bueno, bánquensela, no vamos a mover un dedo, no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo, no vamos a hacer nada de lo que esté a nuestro alcance, porque ustedes como no están alineados con nuestro pensamiento, como no levantan la mano en asamblea, como Fácil termina declarando cuestiones de sociedades anónimas, de manejo de fútbol y todo, que no nos gusta y que no nos consulta, no vamos a mover un dedo para darles una mano. Bueno, esas son las consecuencias, la contra de no estar alineado a veces al poder. Entonces, yo lo único que digo es, a mí me gusta el fútbol ordenado, a mí me parece perfecto que se respete un orden, que se siga un cronograma, que sea prolijidad, porque nosotros es lo que pedimos de la Premier, lo que vemos de la Liga Española, lo que vemos de la Champions, lo que vemos de la Europa League, viste que decimos, no, porque acá está todo planificado, el calendario está en la Copa Libertadores, perdón, en la Champions, se sabe cuándo juegan, cuándo es la final, cuándo son los octavos, en qué estadio y todo. Pasa lo mismo en el fútbol europeo. Bueno, lo único que digo yo es que se respete, que se respete cuando le toca a Talleres y cuando le toca a cualquier equipo grande de nuestro fútbol, que se respete si en algún momento le toca a Rosario Central y que se respete si le toca a River, que se respete si le toca a Belgrano, pero que también se respete si le toca a Boca, porque suele pasar que cuando le toca a Newell's, no voy a decir Rosario Central, porque últimamente Rosario Central ha estado cerca de la Asociación del Fútbol Argentino y por ahí tiene un acercamiento, esto no estoy queriendo decir que ganó el campeonato porque tiene el acercamiento del fútbol argentino, no tiene nada que ver, pero lo dijo su propio presidente, le dio una facilidad tapia, le dio una facilidad masa con una cuestión del club económica que estaba muy mala y todo, pero sí suele pasar que en los equipos del interior importa poco y los que más peso tienen siempre terminan saliéndose con la suya. A ver, esto lamentablemente ha pasado a lo largo de la historia del fútbol argentino, no tengo tanta idea del fútbol mundial, no tengo tanta idea si lo hacen en Barcelona, si lo hacen en Real Madrid, si lo hacen en cualquier otra parte del mundo, pero voy a hablar por lo que sé y es en el fútbol argentino, no vamos a cambiar la historia, no estoy descubriendo la pólvora, va a ser difícil que esto cambie recurrentemente, pero sí me llama la atención agarrar el cronograma y ver que tanto equipos chicos como equipos grandes tienen la posibilidad de descanso y en este caso el último, el único, último, único equipo que aparece con ese calendario ajustadísimo y esa necesidad de seguramente tener que rotar es Talleres. Ahora también, también digo, ¿vieron cuando yo hablaba en el video anterior de que contra Banfield Talleres necesitaba ganar? Eran tres puntos que necesitaba y terminó perdiendo dos y que ustedes me decían, me puteaban porque era exitista y porque Talleres estaba tranquilamente y podía empatar, no pasaba nada. Bueno, esos dos puntos podían significar relajarse un poquito más porque vos contra Vélez estás obligado a ganar e incluso, si bien para mí, si vos le ganás a Vélez ya estás casi adentro en la Copa de la Liga, tenés que empezar a jugar con quién se clasifica del otro lado, si tenés un rival más o menos accesible, tenés que empezar a jugar y ver que no se den otros resultados como para que vos las últimas dos fechas no estés obligado mínimo a sacar tres puntos de seis porque se puede dar tranquilamente y si ustedes agarran la Copa de la Liga y la zona de Talleres donde están todos muy cerca, si gana Instituto, si dan algunos resultados, vos por más que le ganes a Vélez vas a estar arriba pero en las últimas dos fechas vas a tener que mirar lo que pasa con tu rival y lo que vos haces puntualmente contra el partido para mí más importante que va a tener Talleres en la Copa Libertadores que va a ser contra Sao Pablo de local porque dar el batacazo contra Sao Pablo de local es empezar la Copa Libertadores de una manera espectacular es entender que te quedaste con tres puntos que hasta en un análisis previo y lo dije cuando se conoció el grupo el empate contra este tipo de equipos si vos apuntás a ganar en Ecuador si vos apuntás a ganar el otro partido que te queda con el equipo chileno ya estamos hablando de que le tenés que ganar los seis puntos de que a Ecuador tenés que ir y no perder y le tenés que ganar en el Kempes pero empezar ganando contra Sao Pablo implica que vos te acomodás desde lo anímico, desde lo futbolístico desde la candidatura en el grupo son dos partidos sumamente complicados en menos de 48 horas esto no se revee esto AFA le dice bueno, bancátela me parece perfecto si se la banca Talleres se la tienen que bancar todos que no haya un reglamento paralelo contra algunos otros equipos del fútbol argentino veremos como se le termina dando si entiendo que el partido del fin de semana contra Vélez va a ser clave va a ser clave porque de ahí va a desencadenar mucho del futuro de este semestre en Talleres para clasificarte a la Copa de la Liga por supuesto y para ir y recibir al Sao Pablo con ganas con euforia con una victoria con un campeonato encaminado y todo no sé qué opinan ustedes llegamos a los 4.000 suscriptores la idea es en abril poder llegar a los 5.000 suscriptores así que les pido eso a todos ustedes que estén suscritos que activen la campanita que le den like al video me ayudan una barbaridad haciéndolo eso y es todo totalmente gratis y sí podemos seguir creciendo seguir trayendo más videos más análisis y todo en abril se vienen análisis de los partidos videos especiales y todo lo que ustedes quieran solamente con suscribirse darle like y comentar que quiero leer sus opiniones y me gusta leerlos y escucharlos nos estamos encontrando cuando aguante el fútbol de Córdoba chau chau